Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Efectivamente, este domingo la Radio Mundial celebra su día. Y nosotros, en este hermoso rinconcito de la provincia de Jaén, formando parte de la comunidad andaluza, hacemos lo propio, convencidos de que interpretamos un papel importante entre la sociedad de la que formamos parte. Radio Andújar es una emisora de radio que adecua su trabajo a la demanda de sus oyentes, como la voz de su conciencia, ante las instituciones y las personas que la gestionan, abiertos de par en par a quienes quieren participar en un proyecto común que no tiene más interés que el de informar y compartir la dinámica de la ciudad y su futuro. En realidad, lo que cualquier otra emisora de radio que haya asumido el papel que le toca interpretar con objetividad y compromiso social. En nuestro caso, esta efeméride tiene un significado muy especial, ya que cumplimos en octubre 40 años edad suficiente para habernos integrado entre ustedes y participar en la práctica totalidad de la vida diaria de la ciudad. Por otra parte, si tenemos en cuenta el dificultoso trayecto que hemos recorrido a lo largo de los dos años de pandemia que arrastramos, sin duda que llegar hasta donde nos encontramos hoy lo entendemos como un éxito compartido con ustedes, porque sin su incondicional ayuda y ánimo dudamos sinceramente de haberlo conseguido. Por todo esto, porque nos importan los barrios, sus gentes y sus equipamientos, la salud, el tráfico, los animales, la fe y las tradiciones, el mundo del caballo, el mundo de las semillanas, las viejas canciones de los años 70 y 60 y 70, el mundo de la mujer, los deportes, además de conocer a quienes merecen un detallado análisis de sus vidas y tomar el pulso a la actualidad, nos falta un día en el que no nos detengamos en cualquiera de ellos, analizando lo importante y proporcionando soluciones a quienes tienen el poder y la posibilidad de realizar las mejoras que la ciudadanía demanda y que no siempre canaliza adecuadamente. Un medio de comunicación como Radio Andújar, al que 40 personas le aportan diariamente sus conocimientos y su trabajo, que emite 24 horas diarias, que gestiona su propia programación, que no está encadenada a emisoras de carácter nacional, que nadie le hace el trabajo que sale en antena, que no cuenta con estrellas radiofónicas con capacidad para atraer por sí misma audiencias millonarias, tiene, eso sí, una ventaja que ninguna otra posee, y esta no es otra que ser la referencia informativa en su ciudad. Saber que cuando ustedes quieren la verdad de lo que les interesa, nos eligen convencidos de que cumpliremos con sus expectativas. Y todo porque estamos convencidos de que Andújar, por sus características e idiosincrasia, necesita de un medio de comunicación que se entregue sin condiciones y con pasión a la tarea que le ha sido encomendada, de informar, formar y entretener a quienes la escuchan. También nosotros, la Radio Andújar, como cualquier empresa que lucha por asegurar y mantener el trabajo de sus empleados, que la dinamiza exclusivamente la publicidad que emite en forma de cuñas radiofónicas, sin ayudas ni subvenciones que la alivien de los gastos generales que necesita para su continuidad, tiene como norma general mantener sus puertas abiertas de par en par, para facilitarle a cualquiera de sus vecinos la exposición de sus quejas, de sus necesidades no atendidas, de sus legítimas aspiraciones, cuando la respuesta de las administraciones no acaba de surtir efecto o no se ajusta a sus necesidades. En Radio Andújar, la idea de la solidaridad y la generosidad es permanente y activa, y nos encanta compartirla con los miles de personas que nos ayudan a conseguir los objetivos que nos proponemos. Y agradecida, que conste, cometeríamos un terrible error si creyéramos que lo conseguido hasta ahora fuera exclusivamente fruto de nuestro trabajo. Efectivamente sería un error y una vuestra de desagradecimiento que ustedes no merecen. Gracias al cariño que nos muestran por todo lo que hacemos, por el respeto que tienen a nuestro trabajo, seguimos en el camino. Ojalá sea por muchos años y sobre todo que ustedes nos escuchen. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Gracias, buenas tardes, hasta mañana.